André Yardín tiene clara su responsabilidad con el Club América. El brasileño llegó al equipo azul crema con el mismo objetivo que la afición, que es ser campeón y dejó un mensaje para todos los, americanistas. Quédate hasta el final de este video para enterarte de lo que dijo. Antes de las noticias, ya suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este video para que YouTube siempre te recomiende las novedades de nuestro equipo favorito. André Yardín ya trabaja con el grupo azul crema en Estados Unidos. El DT brasileño formó parte de la plantilla del Club América el pasado fin de semana, aunque aún no se ha hecho cargo de ningún partido. Sin embargo, se dio tiempo para hablar con los medios antes del duelo amistoso entre Rayados y Águilas. Yardín sabe la importancia de ser el estratega de la escuadra de Coapa, ya que es la mayor institución ganadora del balontí mexicano, por eso sabe que lo único que importa es el título, y cuando llega tiene un objetivo claro, la 14. Dijo lo siguiente al respecto. Es un orgullo tremendo, una responsabilidad muy grande. Qué linda oportunidad de hacer historia y es lo que vamos a hacer. Soñar en grande, trabajar mucho, al final lo que más queremos es salir campeones y festejar todos juntos, comentó Paratutn. Es una plantilla de gran nivel para pensar en grande. Tiene que estar en nuestra cabeza, el título, todos los días, de todos, funcionarios, aficionados, jugadores, nosotros. Pensar grande todos los días y trabajar como locos para cumplir el objetivo, cerró el nuevo técnico azul crema. ¿Cree que André Yardín hará un buen trabajo al frente del Club América o no? Cuéntame en los comentarios tu opinión y hasta la próxima noticia.